Mi nombre es Enrique Bolaños, yo trabajo en el área agroecológica de Nuevas Esperanzas. Nosotros brindamos asesoría técnica y capacitación a los comunitarios. Estamos trabajando en lo que es huertos familiares, reforestación y todo lo que implica el desarrollo agroecológico de las comunidades. Estos huertos han también empoderado a las mujeres, ya que no son ahora las mujeres que anteriormente eran. Ellas anteriormente solo se dedicaban a las actividades del hogar. Hoy ellas son capaces de generar ingresos para la familia. Hoy ellas son capaces de producir la comida, el complemento alimentario que necesitan. Muchas veces la gente en estas comunidades está acostumbrada a producir uno o dos cultivos, lo que trae una alimentación deficiente. En el futuro a mí me gustaría ver estas comunidades trabajando de manera organizada, produciendo excedentes a través de la diversificación de la producción, comercializando en conjunto para lograr mejores precios y mejores ingresos para las familias. Esto a mí me motiva, me hace creer que trabajar con estas comunidades sí vale la pena. Gracias. 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 Gracias.